La Benemérita Institución ha estado pendiente de los fieles en su recorrido hacia la Basílica de Los Ángeles y entre este miércoles 29 de julio y hoy jueves 30 de julio ha atendido a unos 57 romeros por diferentes motivos. Bueno, ha sido un día normal dentro de lo que es la romería, hemos tenido varios casos, dos, digamos lo que llamamos nosotros amarillos, que fue un poco de atención más directa en lo que es casos de descompensación de pacientes, hemos tenido que remitirlos tanto con doctor, con la doctora y aquí en el albergue también y lo demás son casos de apoyo ahí en la parte de la caminata. Dos de estos romeros fueron atendidos en condición amarilla, que es cuando se ha necesitado prestarles más atención médica y ser llevados a los albergues donde un médico pueda revisarlos por hipotermia, descompensación general o diabetes. Hasta este momento tenemos 22. Cuando habla de casos amarillos, ¿a qué se refiere con casos amarillos? Bueno, son personas que han sufrido parte de hipotermia y descompensación ahí, más que todo hipotensiones y problemas de diabetes o algo así, entonces para compensarlos hay que trasladarlos para tenerlos más monitoreados. ¿Los péndos se más estrenan al hospital o...? No, siempre se manejan a nivel de la misma romería, ya que viene una doctora y ella nos colabora siempre en estos casos. Otros fueron casos que necesitaban apoyo por molestias musculares, ampollas, problemas de movilidad por agitamiento, fatiga y muchos afectados por dolores en las articulaciones. La Cruz Roja mantiene sus puestos de apoyo y sus colaboradores alertas por cualquier eventualidad que se presente durante este recorrido de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!